Precio Justo Muy buenas noches, señoras y señores y bienvenidos al Precio Justo Vamos sin más preámbulos a presentar a nuestro primer invitado Juan de Dios Heredia Carmona ¡Va, pa, pa, Petro! Buenas noches Bienvenido al Precio Justo Vamos sin más preámbulos a catalogar nuestro primer regalo Claro, vamos sin más preámbulos porque tenemos las judías bien nacidas Y nos tenemos que ir Ese primer regalo que ya tenemos ahí esperando se trata de un excelente televisor Televisor Modelo Black en Trinitron Alemán Que tiene un modelo de verdad que tiene para lo que es apagarlo por la noche se apaga automáticamente después tiene una recarga de energía solar por lo cual si se va la luz tú puedes seguir viendo la televisión Es un televisor que está preparadísimo con las cosas modernas Moderna, brillo, contraste y definición del margen El televisor te lo están dejando en 245.657 pesetas Claro, eso sí Si tú compras el televisor que lo compras en una clase superfície, supermercado grande o grandes centros comerciales te está costando 245.677 y sin embargo si lo compras en bazares Hilario te regalan las pilas del mando y te cobran 3.600 pesos Ingrid, pues veamos el precio justo del televisor Una colapada ya 245.757 Efectivamente Enhorabuena Acógete el mando que ya luego vendremos con la carretilla a coger el televisor Enhorabuena, Juan de Dios Gracias, Ingrid Y nuestro siguiente regalo El Mercedes Ya tenemos el coche ahí El Mercedes y le está descapotable con la fiscalización en los aspectos y lleva compras y los opcionarios y lleva el B de serie frenos Aiva S El Mercedes ya se lo estamos dejando un precio módico de salida 12.845.000 Las 845.000 son el recargo que te hacen por todas las cosas que te le ponen del volante y luego también que yo lo quiero que me lo pongan ustedes con una carabela para cambiar las marchas Veamos, Ingrid 12.845.000 El precio justo de ese coche Efectivamente 12.845.000 Pesetas Enhorabuena, Juan de Dios Ya, si no hace falta que hable si no vamos a ella misma Tú qué es lo que quieres, Richard Tú me lo dijiste Pantamento El apartamento de la playa Hay que estar malo y le tenemos que dar baño de sal y de yodo Efectivamente vamos ya a Juan de Dios con ese apartamento El apartamento que es tanto Revieja Alicante como todos los que dan ese lado de la ciudad Ese apartamento viene con tres habitaciones dos cuartos de baño una cocina pequeñita salón de estalos y recibidor Tiene un apartamento con vistas al mar y luego tiene un apartamento que es público portero físico y portero electrónico Te lo estamos dando ya el apartamento el precio de 14.665.000 pesetas para el niño para la playa para los yodos Veamos Ingrid pues el precio justo del apartamento 14.000.000 en galletas Enhorabuena Juan de Dios y vamos esta chaqueta de presentador esta chaqueta de verdad de presentador que se la vamos a dar a un modico precio ¿Pero qué hace? ¿Qué le está borrando esta chaqueta que es de Jem? Pon los ojo tienes Esta es la chaqueta de 26.500 pesetas que también nos la estamos llevando para los trapos mira para hacer una paja a la abuela Ahí ya tenemos también estos pantalones que también Bueno mira que lleva el baño Aquí el presentador que vale exactamente 634.000 pesetas que nos lo pone a la vuelta del presentador Ya lo estamos llevando ese presentador ya lo está cogiendo el papa y ya lo lo estamos llevando para la casa Ala para cagar la chatarra Richard Vámonos Richard Vámonos con todo ¡Papa!